¡Suscríbete! ¡Llama de casa! ¡Todo vecino! ¡Tiene Carminati, ¿no? ¡Glaura, la clienta! ¡Inita de Lázaro y que está lo... Lo caguapedo de la Rúa, ya lo sabían, ¿no? Llega a su panadería. En la esquina, ahí. Esos son actores nuestros. ¿Qué tal, don Carlos? Buen día. ¿Cómo le va? Esa es mía, la cómplice nuestra. Estamos recibiendo los pedidos. ¿Cómo te va, ¿eh? Para mí está bien, fíjese usted. Voy a llevar yo esto. Las bolsas de harina que llegan a la mañana. La harina con la que trabaja el panadero. Mirá. Qué tranquilo que están los... Oye, oye, oye. Es temprano. Oye. No, 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 no. Ricardo. ¡No, no, no! ¿Qué haces? Mirá lo que me hiciste, loco. Me tengo que ir a laburar, loco. Por qué... Yo no estoy feliz. Pero por qué no sacás la harina por la otra puerta, viejo. No ves que recién llegó, estaba Mirta comiendo la harina. Me tengo que ir a laburar, loco. Mirá cómo me dejaste, hermano. Me calentó el amigo. Me tropecé, me corté, me corté, me corté, me corté, me corté, me corté. Mirá que fijá, te la vino a cargarla por allá. ¿Cómo la vas a descargar por acá? Me dejá de comer. Qué bárbaro, loco. No vengo más, loco. Acá hay que interrumpir a vos, hermano. Así arrancó. Qué feo arrancar así, ¿eh? Horrible. Le vamos a poner que explote todo. La heladera, la balanza y en el final, algo que nunca hicimos, vamos a explotar la torta. Mirá, esa torta, van a volar los duranos, la frutilla, la crema yandillí. Olga vecina también. ¿Qué tal, Carlito? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Ahí andamos. ¿Cómo andás? Bien, 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 sí. Mi marido trabajando también, los chicos también en el colegio. Qué divertido. ¿El diálogo de la mañana? Mirá, necesitaba pan para panchos, ¿tenés? Sí, pebetes. Pebetes también. ¿Por qué sí? Dame 10, ¿tenés 10? Uno, dos, tres, sí, 10. 10 pebetes para arrancar. Sí, este es el cumpleaños de mi hijo y hoy tengo un día terrible. ¿Qué más te da? A ver, más asquería también. Sí, mirá, ya aquellas que tenés allá de dulce de leche que me diste la otra vez, eran riquísimas. Esas son bárbaras, llévatelas, fumá. Dale un kilo. Un kilo de masa de dulce de leche, esa no podés. ¡Ey! ¿Qué pasó? Primera explosión en la panadería. Se te quemó el motor. Se le quemó el motor de la heladera. Veo. Mirá que de humo. Sí, 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 porque yo creo que me va a alcanzar eso. Así que, bueno. Vení. Falta un cachito. Mirá. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La balanza también. Por favor, pero no puede ser, me vas a matar de un susto. No, pero escuchame, Carlito, tenés que hacer arreglar esas instalaciones. No puede ser que una cosa explota, la otra. Ahora no pasó nada, nos llevamos un susto. Pero mirá si en algún momento te quedás pegado. Realmente no sea tacaño, ¿no es cierto? Hacé arreglar las cosas. Voy a sacar la masa, me porto hacia arriba. Ahora la balanza. No sé decirte qué o qué está. ¿Esta torta la tenés reservada? No, está para la venta. Porque a mi hijo le encantan las cremas con las frutas así. ¿Cuánto sale? Diez pesos. Bueno, me la llevo. Diez pesos. Ah, ¿sabés qué? Necesito también velitas. ¿Cuántas querés? Y nueve, cumplí nueve. No prenda la velita. Así que quiero nueve. No, no, no. De la celeste, sí. O sea, ¿son de las que se prenden y se apagan? Sí, sí. Porque las que me llevé la otra vez ni se prendían. Nada. Y cuando se prendía se apagaba en el momento. Nada, nada. No, no, miren esta explosión. Pero obviamente la vela te la doy con garantía. Sí. No tiene problema. Con garantía. La verdad es que... Mirá, no te molesta, ¿no? Pero me la prendés, por favor, porque yo quiero irme tranquila, porque así quiero saber si realmente son de las que se prenden y se apagan, porque, viste, pobrecito, el chico está todo contento, esperando. Y si no, no va. Es horrible. La verdad. Mirá, miren esto. Ahí está, ¿eh? ¿Se prende y se apaga? ¡Oh! ¡No! Pero estás loco, Bubo, estás loco. ¿Cómo voló? ¿Qué pasó? ¿Cómo que pasó? Por favor, esto es un desastre. ¿Y a ver el quilombo con... La verdad es que no puede ser todo esto. Yo me cansé. Mirá, te explota la heladera, te explota la balanza, ahora la torta. Mirá, si llevo esto a mí, al cumpleaños de mi hijo. Mirá, no quiero nada, no quiero nada, mejor me voy. Esto es un desastre, esta palería no vuelvo nunca más. ¡Chau! ¡Cara de bueno, quedó con la crema en la cara! ¡Gracias!